Soy Enzo Guglielmo y voy a refutar aquellos argumentos que ha exrimido la contraparte contra nosotros. Quisiera decir que principalmente no definieron claramente su objetivo en la introducción. En segundo lugar, explicaron que su finalidad era sancionar. No estamos de acuerdo en eso. Y luego que también su finalidad era fiscalizar. Tampoco estamos de acuerdo en eso. La finalidad de las medidas alternativas o no alternativas son siempre subsanar y reintegrar al sujeto que por algún motivo de imaginación social mayoritariamente ha cometido un delito. Bueno, voy a referirme ahora a los estudios de la Universidad Adolfo Ibáñez y Paz Ciudadana. Esta universidad, este estudio, arroja un resultado de un 27,5% de reincidencia. Pero, ¿es realmente negativo este resultado? Quisiera decirles que, viéndolo desde el otro lado, tenemos un 72,5% de personas que no vuelven a adivinuir. Esto es una efectividad tremendamente potente. Ahora más, aún más, quisiera decir que ustedes hablaron acerca de delitos de impacto social. Delitos de impacto social que en su conjunto tienen una reincidencia de un 30-40%. Pero se refirieron solamente a cuestiones de tipo cuantitativo. Es decir, hablaron y tienen una connotación cualitativa al debate y luego solamente se respaldaron en datos cuantitativos. Quisiera decirles que nuevamente, como el objetivo no es ni sancionar ni fiscalizar, sino que resarcir. Ahí está la naturaleza cualitativa del debate. Ahora también quisiera referirme al argumento que escribieron diciendo de que las medidas alternativas en un principio presentaban un bajo porcentaje, que se fue duplicando. Ahora, quisiera anunciarles de que eso no es un argumento sustentable ni válido, porque siempre dentro de un porcentaje muy bajo, por ejemplo, 2%, 6%, no tiene que subir de manera considerable dentro de la escala de 1 a 100. Es decir, si el 2% sube 4% y ya se triplicó. ¿Se entiende? Entonces, siguen siendo medidas efectivas, potentes. Eso no lo han logrado atacar, no lo han logrado derribar bajo ningún motivo, bajo ningún argumento. Siguen siendo medidas efectivas para la reinserción, para la reeducación. Hablaron de que muchas veces los individuos siguen y siguen y siguen delinquiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Enzo. Oh, por favor, en el lado. ¿Desea el equipo VETA hacer uso de su tiempo de réplica? Sí, deseo hacer uso de mi derecho de réplica. Para comenzar, quiero seguir recalcando que no han escuchado nuestra apertura, el que señaló que claramente el objetivo era la reinserción social y el control efectivo del delito. También hacer el alcance que nosotros hablamos de delitos de mayor connotación social. También, con respecto a lo que hablaron del pasado y los porcentajes que se duplicaban con porcentajes mínimos, les hablé de una reclusión nocturna con un 20,2% de reincidencia que se duplicó. O sea, casi un 40%. No estamos hablando de porcentaje pequeño. Y finalmente, si no se mide con cifras, ¿cómo se mide la efectividad? Muchas gracias. Bueno, quisiera decirle que es muy probable que obedezca a factores, no netamente de la medida alternativa, el aumento en todos los sectores de reincidencia. Es decir, no puede apelar a que directamente son las medidas alternativas las que han rotado, han cambiado su connotación a una ineficacia. No estamos hablando de eso. Eso es lo que ustedes están tratando de hacer patente. Es decir, que porque han aumentado su porcentaje de reincidencia. Pero también las medidas carcelarias han aumentado su porcentaje de reincidencia. Lo cual puede obedecer a un fenómeno del tipo social, que en Chile ha aumentado el delito en general. Muchas gracias.